¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Odín Dupeirón y esto es Algo de Poesía en los Viernes de Poesía. El texto de hoy me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta mucho. Porque es verdad, porque es cierto, porque aunque habla de una mujer, también habla de una persona, de alguien. No de alguien en especial, pero sí especialmente habla de alguien. Alguien que puede ser hombre, que puede ser mujer, que puede ser conocido o no, pero es alguien como a mí me gusta alguien. En nuestro nuevo mundo terrible, bombardeado por la publicidad y donde el valor del amor se mide mucho, en apariencias físicas, en cuerpos, en belleza, que puede ser medida, documentada, comparada, codificada. Este texto habla de lo contrario, de lo que a mí me gusta. Lo he dicho, lo he dicho y lo he dicho varias veces y quien me ha visto desde hace muchos años sabe que lo he dicho y lo he dicho mucho. A mí la gente me gusta de adentro, hacia afuera. Una cara, un cuerpo, una belleza prodigiosa no me enamora. Me puede gustar y me encanta y me puedo quedar hecho un pendejo viendo tus increíbles ojos púrpura. Pero de ahí a que quiere algo contigo y que quiere enamorarte y gustarte y que me nazca el deseo de querer compartirme contigo. De ahí hay un abismo enorme que no es fácil de cruzar. Vamos, que seas una belleza extraordinaria no quiere decir que seas mi tipo. Pero hay mucha gente que no más el cuerpo les basta. Supongo que es más seguro mantenerse en la superficie. Supongo que es más seguro no poner el alma. Supongo que es mucho más seguro quedarte en la orillita de la playa que sumergirte en las profundidades de lo desconocido de una verdadera pasión que amenaza tu alma y tu corazón y tu bienestar y tu paz. Yo creo que esta es la razón por la que la dominicana Marta Rivera Garrido escribió este maravilloso texto que amo y amo mucho titulado No te enamores No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe. No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca. No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar. Una mujer segura de sí misma. No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor. Que sabe convertir en espíritu su carne. Y mucho menos de una mujer que ame la poesía. Mira, esas son las más peligrosas. O que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música. No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y que sienta un inmenso horror por las injusticias. Una que no le guste para nada ver televisión. Ni de una mujer que es bella sin importar las características de su cara y de su cuerpo. No te enamores de una mujer intensa, lúdica, lúcida e irreverente. No quieras enamorarte de una mujer así. Porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se quede ella contigo o no, te ame ella o no, de ella, de una mujer así, jamás se regresa. No te enamores de una mujer así.